Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy haré un gratinado mediterráneo con patatas. Es un plato sabroso y como ves con mucho colorido. Espero que te guste. He cortado a tiras 250 gramos de pechuga de pollo. Se le añade un poco de sal y pimienta negra molida. Con las manos limpias movemos. Mira las tiras, no es muy grande, se reserva para luego. Aquí tengo 700 gramos de patata pelada y lavada. Se corta en rodajas que no sean muy gruesas. En una olla con agua se le echa un poco de sal y una hoja de laurel. Cuando rompa a hervir el agua se añade las patatas. Se cocina 3 o 4 minutos a fuego medio. Pasado el tiempo se reserva 4 cucharadas del agua de la cocción. Y se le tira el agua con ayuda de un escurridor. Mira la patata, tiene que estar tierna pero que no se parta. En una fuente se añade un poco de aceite de oliva. Se añade las patatas. Se acomoda para que esté extendida por toda la fuente. Se diluye 100 gramos de queso roquefort con 150 o 200 mililitros de nata para cocinar. Ya depende si quiere que tenga más sabor a roquefort o menos sabor. Movemos hasta que se integre y reservamos. Por otro lado se pica 3 dientes de ajo. Se añade una cucharada de perejil fresco picado. Y el jugo de medio limón. Movemos y reservamos. Se añade por encima de las patatas las tiras de pechuga de pollo. Encima un poco del roquefort con la nata. Rodajas de tomate. Encima de los tomates, el preparado de ajo, perejil y limón. A continuación se echa el resto del queso roquefort. Si no te gusta el roquefort, puedes utilizar otro tipo de queso que a ti te guste. Se añade las 4 cucharadas del agua de la cocción de las patatas. Y aceitunas negras en rodaja. Se introduce en el horno a 180 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Se deja entre 35 o 45 minutos, ya dependiendo de cada horno. Ya tenemos nuestro gratinado mediterráneo con patatas. Ya solo queda saborearlo y disfrutarlo. Mira el colorido que tiene. En mi canal tengo muchas más recetas que espero que te guste. Si te ha gustado y quieres recibir más recetas gratis, te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita y podrás recibirla. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!